Un informe de seguimiento elaborado por la Contraloría General de la República indicó que los proyectos de vivienda social estaban llegando, pero no a los más pobres que se registran en el país. La entidad respondió en su momento que los criterios de selección de viviendas de interés social no se hace respecto de ubicación geográfica, pese a que el artículo 27 de su ley constitutiva indica que deben priorizarse en las áreas más empobrecidas. En el banco sostienen que programas como Puente al Desarrollo está ya identificando esas zonas de mejora. Existen varios programas que son los que se utilizan dependiendo de la administración. Hoy, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como Puente al Desarrollo, lo cual es uno de los elementos o de los instrumentos que se utilizan para analizar ese tema de quiénes son las familias. Igual, las entidades autorizadas, que son nuestro primer piso, son las que determinan las características y los requisitos que cada una de las familias tienen que cumplir para poder optar por el beneficio de un bono. Por otro lado, el informe señala que los proyectos deben cumplir con condiciones mínimas de infraestructura, agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, drenaje, calles pavimentadas y alumbrado público. Sin embargo, en dos proyectos de días visitados por el órgano Contralor, no se contaba con al menos una de estas características. Cada una de las observaciones fue analizada. Se encontraron que pueden darse en proyectos de una forma, por decirlo así, puntual, en el cual no se repiten en todos los proyectos, sino por alguna situación en particular se dieron. Igual, como les digo, se analizaron cada una de ellas y se determinó que en algunos casos lo que se hizo fue corregirlas, si era que correspondía, pero no se podían generalizar a todos los proyectos del sistema. Además, señalara el documento que a las familias una vez entregadas las viviendas se les deja sin seguimiento respecto de sus condiciones de vida futuras.